Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este caso digo muy buenos días porque estoy acá en los contornos de mi rancho, en Punta de Indio, aprovechando el alazán a espaldas mías, tengo un tala que yo lo he bautizado el Tata. Un día estaban, hace muchos años, en la Sociedad de Fomento de este pueblo, o de mi pueblo, y habían unos arqueólogos, antropólogos, y me acuerdo que los invité a comer una corvina. Qué interesantes son. Y le dije, tengo un tala muy viejo, ¿por qué no me dicen? Los años que más o menos puedo tener. Vinieron, hicieron unos cortes. Me dijeron que podía tener 450 años. Les creí que... Si tuviéramos que hablar de música, de poesía, de literatura, de historia de la Argentina, más o menos me meto, pero... Ahí está el Tata. Voy a presentar un tema de mi volumen número 38, titulado en el suelo patrio. Y acá... Un precioso dibujo de... Eleodoro Regasto Marenco, cuando un milico... hizo una maroma... para cortar un patrio. ¿Por qué patrio? Porque pertenecía a la patria. Antes eran reyunos, porque pertenecían al virreinato. Y... todos los mancarrones con una oreja cortada, que era la señal del patrio. En este caso, el milico está cortando un overo. Me voy por las ramas, como siempre. Tengo aquí grabado... un tema que lo titulé El Fortín. Y digo... El Fortín triunfo primera y arranco, ¿no? Claro... Yo digo... Hay un precioso arrullo de las... algunas palomas, algunas monteras. Es una... Serán las 8 de la mañana. Sí, bastante dormilón, pero hoy como vi el sol quieto, que no hay viento... Dije... El Fortín triunfo primera. Hay una cosa que yo no puedo entender. Me cuesta hasta creerlo. Claro, la culpa de esto que voy a contar la tiene... aquel Roca... Don Santiago Roca, bien dije... cuando un día congregó a muchos nativistas... y dijo... hay que hacer líneas de avanzadas. Era muy jovencito. Lo conocí, he tocado la guitarra con él. Hay que hacer líneas de avanzadas, dijo. Hay que crear fortines. En lugar de centros tradicionalistas, dijo. Bueno, eso va por cuenta mía. Él quiso decir... hay que crear centros tradicionalistas. Él dijo, hay que crear fortines. Y la gente... empezó a hacer instituciones... con el nombre de fortines. No me entra en la cabeza. En el Fortín. Por cualquier detalle... lo llevaban castigado... a un pobre paisano. Y a un pobre ciudadano. Lo hacían trabajar... en la chacra. Lo dice Martín Fierro, no lo digo yo. Y en el primer... en la primera desobediencia... lo estaqueaban. Lo cagaban bien a palo... y la última pena que le daba... eran cuatro tiros por la espalda. La famosa pena capital. Y se siguen creando centros tradicionalistas... con el nombre de fortines. No, no me entra en la cabeza. No quiero ofender a ninguno. Pero sí me gustaría que aprendan. El lugar... más castigado... que hubo... para un gaucho... y para nuestra tradición... fue el fortín. No se le puede rendir... honores a un fortín. Hay que decir... centros tradicionalistas. Institución de arte nativo. Centro cultural argentino... de tal pueblo. institución gaucha... dije... sí, claro. Centro. Refugio criollo... qué sé yo. Menos fortín. Me fui por la rama... como siempre. El fortín... triunfo primera. Gracias... y hasta la próxima. El fortín triunfo primera. Adentro. La vida en los fortines... fue desangrada... peleando contra la indiada. y cuando un corneta... tocaba diana... todos movían con el alba. Luego en los pisaderos... cortando adobes... siempre cumpliendo las órdenes. O con el arado... haciendo chacra... sembrando cuadros de alfalfa. Unos de rondines... otros de guardias... hasta pasar la mañana. Segunda. Apenas un descanso... para un almuerzo... y a trabajar en silencio. Pobres no dormían... ni descansaban... haciendo de imaginaria. sin ropas... sin ropas en un patrio... y sin protestas... salían de descubierta. La menor palabra... de un desacuerdo... iban al estaqueadero... iban al estaqueadero. Pobres nuestros gauchos... que vida triste... morían en los fortines. y al estaqueadero... la menor palabra...